Amigos de nuestro canal El Mundo Béisbol, esta es la semblanza de Roger Clemens. En el año de 1962, un 4 de agosto, nació en Ohio, en Dayton, William Rogers Clemens, apodado en las grandes ligas The Rocket. El debut de las ligas mayores fue un 15 de mayo de 1984 con los Medias Rojas de Boston, su trayectoria en el montículo fue brillante, siendo lanzador derecho con 350 juegos ganados, con efectividad de 3.10 con 4.619 ponches, y se retiró en el año 2007, jugando su última temporada con los Yankees de Nueva York. Inició su carrera en la Gran Carpa con Boston de 1984 a 1996, llega a los Yankees de Nueva York de 1999 a 2003. Lo dejan los Yankees libres para que se vaya con los Astros de Houston, y permanece con ellos del 2004 al 2006, donde jugó su temporada número 23. Regresa a los Yankees para la temporada del 2007, y al término de esta, se retira del trabajo profesional. Roger Clemens es uno de los lanzadores que ponchan a 20 en juego de nueve entradas. Esto en las ligas mayores. El otro fue Kerry Wood, aunque Randy Johnson hizo lo propio de 20 en un juego. Pero esto no cuenta para ese récord, pues fue en entradas extras. Clemens logró esta hazaña en dos ocasiones, en abril de 1986 contra marineros de Seattle, y el 18 de septiembre de 1996 contra los Tigres de Detroit. En ambos estaba con el equipo de Boston. Las acusaciones de que su preparador físico le inyectaba drogas, esto para mejorar su rendimiento, dio mucho de qué hablar, y le hicieron siempre mucho daño, negándolo siempre él que así haya sido. Pero dejando al margen esto, no podemos olvidar el excelente trabajo de este lanzador. Ni hablar. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!